Buenas, bueno hoy os voy a hablar de, para los que no la conozcáis, de Sofía Jacobson, más concretamente anunciaron el fichaje de ella de Sofía por el San Diego Wave Football Club de la liga norteamericana y bueno más o menos deciros que el San Diego Football Club fue fundado el año pasado, compite este año y ha fichado por ejemplo a unos jugadores como Alex Morgan y bueno os comentamos algo un poquillo sobre Sofía y vale, bueno pues aquí está el anuncio del San Diego, fundado ya digo en 2021 y jugarán este año y nada pues que habla de Sofía seguramente muchos que vean este vídeo la conoce de sobre a quién es pero para las que no lo sepa pues un extremo para mí lo considero extremo aunque también ha jugado de delantera, el caso del año pasado con David Aznar que creo recordar que puso Marta Cardona con Sofía aprovechando la velocidad de las dos o para hacerle daño al Barça en este caso, ¿no? Bueno, os paso aquí más o menos comentando sobre ella, ¿vale? Para los que no lo sepan por ejemplo, el año este viene, el último equipo que estuvo pues fue el Valle Muni, ¿vale? Un Valle de Muni que bueno que al final la marca marca un gol, ha jugado pocos partidos y que al final pues bueno ya iré viendo lo que luego os pondré la tabla con los partidos que jugaron el Valle y bueno pues más o menos una foto para que vayan viendo aquí por ejemplo también cuando estuvo en el Real Madrid, ¿no? Fue la única vez que vistió camisetas del Real Madrid como tal porque luego estuvo en el Club Deportivo Tacón, ¿no? Bueno, aunque pertenecía al Madrid con el previo acuerdo de fusión por absorción que el Club hizo de unos 300.000 euros, no sé yo exactamente, creo que era esa cifra pero de todas maneras escribirme por abajo y decirme pues no, pues no era 300.000, era 100.000, ¿vale? Pero juraría que era 300.000 euros y bueno, aquí por ejemplo tenemos unos datos, ¿no? Bueno, pues como podéis ver va a cumplir 32 este año, tiene 31 su último equipo fue el Valle Muni, como os he dicho ¿vale? y su trayectoria pues debutó el 28 de junio 2011 en la selección nacional y luego su trayectoria, pues bueno, en el Ancú en 2006 en el Oster en 2007 luego estuvo en el Umea en el Banas en el Roskamp, perdón, en Rusia luego se fue al Chelsea en el Klopperburg estuvo luego estuvo en Francia, en el Montpellier y luego ya llegó al Club Deportivo Tacón en la 19-20 junto a Aslany, otra compañera suya de selección con Sovar Aslany también con Kassi con Taiza así que bueno esto es una serie de de jugadores que la acompañaron ¿vale? luego ya el apareció Real Madrid como tal ¿no? en el año siguiente en el 2020 que es la temporada 2020-2021 ya le quedaba un año de contrato ¿vale? y Aslany por ejemplo su compañera renovó pero ya ella con su representante aunque al final la que decide es ella pues bueno optaron por no renovar que al final el club como a Kosovar y Aslany le renovaron a la baja aunque según comentan la próxima renovación que se le haga a la jugadora será con el salario que tenía anteriormente antes de la de la renovación a la baja entonces bueno pues en este caso Kosovare que no estaba hablando de ella pero bueno Kosovare se quedó y ella se fue al Valle de Muni en que bueno mira pues aquí tenemos también como veis todas las zonas de juego de ella juega prácticamente las tres zonas de arriba por extrema derecha por izquierda aunque cuando estuvo en el Real Madrid donde yo vi que rindió más fue en el izquierdo me gustaba más luego también quiero recordar que Asnar la puso con Marta Cardona porque luego la temporada 2020-2021 cuando salió se incorporó Marta Cardona en el equipo junto a Mike Toroz junto a Tere junto a Ivana Corradera en fin y bueno pues ahí lo veis por ejemplo en su selección que estuvo en la sub-17 jugó 9 partidos hizo 7 goles en la sub-19 38 17 goles en la sub-23 porque no estuvo en la sub-20 de 3 2 goles y bueno pues la absoluta 128 partidos 23 recordar que tiene una liga ganó una liga en Suecia y bueno que ganó también bueno ganó perdón quedó finalista en los Juegos Olímpicos que perdieron contra Canadá que Canadá se llevó la medalla de oro y se llevaron la medalla de plata y bueno es una cosa a tener a tener en cuenta tiene ahí su su dos títulos vale bueno pues aquí tenemos como lo he comentado vale de todos los equipos que ha estado 282 partidos en liga 119 goles es lo que viene a ser con Suecia estando en Suecia estando en Rusia en Inglaterra en Francia y bueno en España luego en Copa 30 como veis como veis en pantalla 39 partidos 20 goles internacional 33 partidos y 12 goles en total pues ha jugado 149 partidos y 151 goles ¿no? con una media de 0.43 obviamente esto es en club luego ya tiene sus goles con su selección ¿no? perdón así que bueno pues los datos de ahí ¿no? hablar algo más de ella pues bueno es una godra muy rápida va muy al espacio es alta los goles que los que le he visto fueron muy buenos goles aprovecha su velocidad la velocidad que tiene pues para eso para atacar al espacio y más en Suecia por ejemplo que jugó contra Dinamarca el gol que hizo ¿no? que un pase que le pusieron por dentro le cogió la espalda a la defensa y metió gol ¿no? así que que bueno que ya digo es una jugadora rápida y dicho esto pues bueno como os comento ¿no? y volvemos a lo que es la la pantalla ¿no? a mí es una jugadora que me hubiera gustado que se hubiera quedado ¿hubiera venido Atenea? yo creo que sí que hubiera venido Atenea la verdad Atenea al final es una jugadora de puesta de futuro así que bueno no deja de 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 hacer una apuesta ella hubiera estado sí o mejor hubiera estado ella no hubiera venido Moller no no hubiera venido Moller Karolin Moller y otra jugadora danesa precisamente que del vídeo que hice que de Sofie Svava que son compañeras así que pues nada dicho esto vale mucho más de ella de poder ser la suerte en la andadura suya con el San Diego y que nada pues lo dicho ¿no? gracias por ver el vídeo sígueme en las redes sociales vale y y nada y muchísimas gracias por por ver el vídeo vale pues nada hasta luego chau chau Gracias por ver el video.